Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por ti Te decides volver y creer que es posible empezar una vez más Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Y aquí estoy, quiero ver si por ti No, 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 no